¡SOLO LEELO Y YA ESTÁ! Ok, acabo de escuchar como alguien diciendo Dom, 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 Dom Y me cae hasta las patas Los otros dos siguen ahí Oh, sí, sí, ahí Y Bonnie Ay, qué suerte que no está ahí, me había secado hasta las patas No lo veo por acá De este lado no No Perfecto, yo me... Eh, eh, eh Eh, eh No No Perfecto Estoy al borde de un infarto Tipo, si me llega a aparecer uno de los dos por acá Yo me hago caca Me caen Ay, sigue ahí, hijo de puta Bien, Bonnie, sigue ahí Esa cosa de ahí Me está dando muchísimo miedo Tipo, me está viendo fijamente Estoy escuchando pasos Cerrar la puerta Me hice caca Estoy escuchando el Dom, Dom, Dom otra vez Freddy sigue en su lugar Freddy sigue en su lugar Freddy sigue en su lugar Perfecto Los tengo vigilados, hijos de re mil Se me acerca uno Y los cago a trompadas Pero cerralo No, me chupan huevos Estoy escuchando el Dom, Dom, Dom otra vez ¿Qué es ese Dom, Dom, Dom? Ah Ah Hay ruidos raros acá Ah 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 El Dom, Dom sigue ahí ¿Por qué el Dom, Dom sigue ahí? ¿Se puede ir el Dom, Dom? Ay, volvieron las cámaras Bonnie está ahí Freddy me está mirando ¿Dónde está? Ay, me están mirando las cabezas ¿Dónde está chica? ¿Dónde está chica? Eso es chica Ok, como se nota que no recuerdo absolutamente nada de este juego Bonnie está al lado mío No No, es tiempo de nada Es tiempo de nada Andate a tu casa Gracias Ah Ah No, 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 no No, no, no No, no, no Cerrate, cerrate Por favor, por favor, por favor Ah No, en serio no quiero Ah ¿Por qué no se cierra? Ah Me está diciendo que puedo cerrar una pero no la otra Ok, se fue solo No importa ¿Chica está acá? No voy a gastar innecesariamente la batería Estoy escuchando el Don Don Don, la quiero gastar Están todos ahí, no importa Estoy empezando a escuchar ruidos, no quiero escuchar ruidos ¿Y por qué ese muffin me está mirando? No me mires Mirá para el otro lado No, ¿por qué no puedo agarrar el muffin y tirarlo a la mierda? No quiero que ese muffin me mire ¡Ay, ya se movieron los dos! Tengo comida Esta vez estoy tomando una sopita Estuve leyendo un tutorial de cómo pasar la segunda noche ¿Por qué? ¡Este porro! ¡Este porro no me da ganar! Ahora, para hoy La paciencia Es la clave del éxito ¡Ay, hola muffin! ¡Te extrañaba! ¡Estoy perfecto! ¡Estoy mejor que la noche pasada! ¡Ah! 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 Mira muffin, te lo prometo A las 4 apago ¡Apago ahora! ¡Apago ahora! ¡Se quedó ahí! ¡Se quedó así! ¡Listo! ¡Finiquetado! Bueno muffin, mientras voy a hablar con vos Me da miedo que vengan por este lado, muffin A Foxy en cualquier momento le pinta esa y viene corriendo ¿Sabes cómo te conozco, pa? Igual mira, se me dan por hacer la 6 Yo estoy piola Porque se me hace la 6 y ya está Yo terminé mi trabajo acá Che, hoy no escuché el don 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 Estoy feliz ¡Ya está! Voy a dejarlo ahí Y voy a recalentar la comida Si sobrevivo a esto es un milagro Venía caminando Tipo Volviendo Y... Vi a Freddy salir de la nada y dije Esta noche Es la noche de Cars Mila ¿Piensan que pueden venir a meterse conmigo? ¿Conmigo? Nadie Se puede meter conmigo Yo soy la reina del Migo ¿Qué dije? ¡Este es fácil! ¡Este es fácil! Este es el juego más pelotudo del mundo No sé cómo alguien no puede pasarlo Es re pelotudo el juego Mientras vos buscas qué hacer con tu vida Yo voy a proceder a comerme una mandarina Te vas a hacer más fin ¿Todo bien? Me quedé sin mandarina Me... me enojo Me enojo El primero que se mete conmigo Se muere Es así de fácil Conmigo no te podés meter ahora No tengo mandarinas Cuando... ahí Al 8% La cosa es abrir la puerta Y que Lara lo pide Bien, ahora tenemos que mandar al Freddy este A ver... No... no... no, no... Y a ven... Pasa, pasa... conmigo no se mete nadie te dije